bienvenidos hoy estamos en este vídeo suscríbanse en este vídeo enseño cuáles son los componentes de un power band cómo funciona para la carga vamos a tener dos posibilidades una es por medio de un conector micro usb también este banco tiene una celda solar para que genere la corriente por otro lado tiene una lámpara led que da bastante iluminación el tiempo de carga es de unas dos horas aproximadamente tiene dos salidas usb una es de 2 amperes y la otra es de un amper y estas son para conexiones con dispositivos externos tiene un botón para encendido que al presionarlo se activa un led en color azul este led es un indicador de capacidad de carga según el nivel de carga se activan uno hasta cuatro leds si se presiona dos veces continuas el botón de encendido nos va a activar la lámpara led y ésta tiene tres maneras de uso a presionar el botón sólo una vez la luz es estable la segunda ocasión que se presiona baja la intensidad de la lámpara y con volver a presionar una tercera ocasión el botón activa la luz en estrobo o intermitente es una falla muy común que cuando ya está cargado al 100 conectamos cualquier dispositivo la carga disminuye rápidamente y ese es el primer síntoma de que la batería de litio ya está dañada este dispositivo sólo se compone de una placa con electrónica una celda solar que entrega 5 volts una placa con 20 leds de alta luminosidad de color blanco y cuatro baterías de litio de 3.7 de estas baterías una ya presentaba deterioro físico en los puertos de carga también es común que tanto el usb y el micro usb se lleguen a levantar por la mala calidad de la asoladura que se usó en este caso el que se levantó fue el puerto usb para una de las salidas de 5 volts en cuanto al microcontrolador podemos encontrar varias fallas que van desde daños físicos en los componentes puertos de carga y fracturas en las pistas este microcontrolador cumple con varias funciones entre estas funciones va a ser controlar la carga y descarga de las baterías y esa carga la va a enviar a las salidas de usb otra función es que esa carga pasa por una inversión para alimentar la lámpara led y mediante un oscilador controlar las tres intensidades de la luz cuenta con otro inversor que es el encargado de la energía que entra por la celda solar y que llega hasta el conjunto de baterías que están conectadas en paralelo por los polos positivo y negativo en este caso lo que hice fue retirar la batería que tenía daños físicos y volver a soldar los puentes entre las otras baterías como no alcanzaba a subir el voltaje con sólo tres baterías sólo encendía de manera alternada así que la solución fue cambiar la celda completa con todas las baterías aunque sólo era una la que tenía daños físicos las demás ya no retenían la carga y la reemplace por una celda de dos baterías el tamaño es más reducido pero me da el mismo voltaje este tipo de bancos son bastante económicos así que por esa razón no era necesario gastar en comprar las baterías similares a las que se incluyeron de fábrica las que yo usé las reciclé de una bocina recargable que desarme hace bien la finalidad de hacer esto es dar una nueva vida y un segundo uso aunque sea económico tanto a la batería como al power bank te invito a que en la caja de los comentarios me digas si has tenido algún tipo de problema con este tipo de bancos de carga que se convirtió en la caja de las buenas empresas no alguien